En la primera sesión ordinaria del nuevo Congreso del Estado, se eligió por 37 votos a favor y 4 abstenciones a Gabriel Biestro como el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo Local. En esta sesión se hizo un llamado por establecer condiciones de diálogo abierto y respetuoso, poniendo por delante el equilibrio en los cargos de dirección. Lo saludable es que haya expresiones diferentes en cada uno de los titulares de los órganos de dirección. Lo queremos dejar claro desde ahora, cuando las oportunidades no se rotan, la democracia se simula. En esta sesión también se eligieron a los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias representadas en el Congreso. El partido Morena será liderado por Gabriel Biestro, el PAN por Marcelo García Almaguer, el PT con José Juan Espinosa Torres, en el PES José Miguel Trujillo de Ita, para Movimiento Ciudadano Carlos Alberto Morales. En lo que respecta al PRD, se eligió a Armando García Bendaño como su coordinador, Gerardo Islas Maldonado del Panal y Juan Pablo Curi del Partido Verde Ecologista. La única mujer líder de bancada es Rocío García Olmedo del PRI. De hecho, el vicecoordinador Javier Cacique se pronunció a favor de impulsar a la mujer en cargos de mayor relevancia desde el Legislativo Poblano. Consideramos de la mayor relevancia que haya entidad en los cargos de dirección de los órganos legislativos. Nosotros hubiésemos votado a favor de una mujer para mandar un mensaje de equidad a la sociedad. De esta manera queda conformada la representación política en el Congreso del Estado de Puebla. Con imágenes de Miguel Sánchez, Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa.